Bien, vamos a dar inicio entonces a la charla de Musics, ¿sí? Musics es una distribución que preparó Marcos, Marcos viene del mundo de la música más que del mundo de la informática, así que cuiden sus tímpanos que va a estar haciendo alguna demostración de la capacidad de la distribución. Así que lo dejo con Marcos, gracias. ¿Todo listo? Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Guglielmetti, como bien dijo Sebastián, vengo del mundo de la música. Como músico autodidacta, más que nada, estudié un par de años en el Conservatorio de Música, pero no me agradó demasiado, y bueno, aprendí más o menos por mi cuenta de oído, escuchando. Luego hice algunos estudios de análisis de sistemas, cosas básicas, algo de inglés. Y empecé a manejar computadoras y música desde el año 93, cuando era extraño tener una placa de sonido en la máquina, ¿no? Pero ingresé a lo que es el uso de software libre hace muy poco, hace dos o tres años, y me di cuenta que era muy difícil hacer música con software libre. Gracias a que los programas han evolucionado, obviamente más allá del proyecto Music, si Music existiera o no, los programas para músicos evolucionarían igual. Music lo que hace es empaquetarte todo y llevártelo para que lo puedas usar fácil. Bueno, gracias a que han evolucionado se pueden hacer canciones de la complejidad que sea, desde una orquesta sinfónica, una banda de rock, folclore, tango, lo que sea, y edición de audio de cualquier tipo. Vamos a escuchar a modo de introducción una canción hecha completamente en este sistema operativo. Music lo que hace es empaquetarte todo y lo que hace es empaquetarte todo y lo que hace es empaquetarte. Music lo que hace es empaquetarte todo y lo que hace es empaquetarte. Music lo que hace es empaquetarte todo y lo que hace es empaquetarte. No está todo bien, como dicen los diarios No está todo bien cuando pasan los años No está todo bien, yo no 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 Si lo han escuchado, digamos, es un ejemplo de una canción que podría, que tiene un sonido que podría hacer bien cualquier canción que suena por cualquier radio FM o que ustedes pueden comprar en un CD en cualquier lado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes usaron Linux alguna vez? Si pueden levantar la mano, una cantidad de gente, un 80 o 90%, bien Y esta es la pregunta que me da miedo, ¿cuántos de ustedes consideran que hacen música? Vale todo, o sea, tocar un poco la guitarra, cantar, si alguien puede levantar la mano, está bien, hay algunos Bueno, los que no hacen música, etcétera, le pueden, por esta charla o por este tipo de cosas, pueden comentarle a sus amigos de que se puede hacer música con software libre, ¿no? Yo creo que sea útil por el tema de la expansión de la publicidad y de la promoción también del software libre Primero, primero y principal, Musics es un sistema operativo 100% libre Gracias a que en sus comienzos me contacté con Daniel Olivera del proyecto UTUTO Que es un proyecto argentino que gestiona proyectos Además de desarrollar UTUTO XS, que es el sistema operativo Y bueno, el agente UTUTO me dijo que estaría bueno que el sistema operativo fuera completamente hecho con software libre para garantizar todas las libertades de los usuarios Y a mí me pareció muy bien y me copé con la filosofía y con todo Y orienté Musics para ese lado El proyecto tiene su página web en musics.org.ar Musics.org.ar Y los CDs están hosteados en gnu.org Los servers de la Free Software Foundation en la carpeta de UTUTO Esto como información por si quieren bajar el CD y descargarlo Yo traje, les comento, traje 15 CDs acá para vender a 5 pesos o a lo que tengan Si tienen 100 pesos también Para vender, para promocionar un poco el sistema operativo Y es una versión especial Porque para esta charla en particular Y para la charla en la cual estuve en La Plata hace unos días Incorporé programas para multimedia en general Incorporé Inkscape, que es un programa de diseño vectorial Incorporé GIMP, que vendría a ser como un clon del Photoshop Incorporé NBU Este es el Inkscape Incorporé NBU, que es para diseño web Cinelerra, que es para edición de video Y Blender 3D, que es para animación 3D Con el cual se hizo El Hombre Araña 2 Y bueno, es un programa muy profesional Se hizo Elephant Dreams, que es esa película libre que salió hace poco Bueno, los incorporé Lo comento porque tuve que sacar todo el soporte para italiano, francés, portugués, alemán Y al sacar todo ese soporte, sacar programas para Higgs como BIM, Midnight Commander Pude hacer lugar y meter estos programas Y la versión que traigo hoy es una versión especial No sé si la voy a poder, si Music va a seguir teniendo estos 5 programas multimedia A mí me encantaría Y por las dudas puse GNU Meric Porque me he encontrado que en instituciones que han querido migrar a software libre Necesitaban ese tipo de cosas De hecho en San Nicolás están tratando de migrar a software libre gracias a Music Porque hay un establecimiento artístico que quiere usar software libre para hacer música Bueno, yo acá repartí, o los chicos me ayudaron a repartir unos volantitos Que tienen una pequeña descripción de los programas fundamentales Comparté unas ideas básicas Les quería presentar los programas para músicos básicos Que tiene el software libre en general y que vienen en Music La idea de Music es que es muy simple utilizarlos Si ustedes usan cualquier otro tipo de distribución Es muy probable que este programa, que se llama Rose Garden Venga con una configuración tan general Que sea muy difícil lograr esto Que simplemente cargándolo y poniendo play ya funcione Que puedan hacer música instantáneamente Acá Rose Garden está ejecutando una composición muy básica de demostración Y está disparando los sonidos de un módulo de sonido Que se llama Q-Synth Que es este que está acá Rose Garden es el secuenciador que está arriba Para que se den una idea, Rose Garden les permite editar partituras Vamos a ver un poquitito La edición por partituras Les permite editar por patrones y por eventos Vendría a ser como un K-Walk, como un Nuendo Pero en software libre Podrían escribir la partitura con el mouse Y el programa luego ejecuta lo que han escrito O pueden conectar un teclado MIDI Interpretar en vivo y el programa escribe la partitura Lo cual también es una facilidad para muchos músicos académicos La especialidad de Rose Garden son las partituras Pero, pero, Rose Garden puede grabar audio Puede editar audio Puede poner efectos en tiempo real como cámaras Flanchers, Chorus, Distorsión, etc Y puede grabar MIDI Es decir, puede hacer muchísimas operaciones de secuenciación También tiene formas de edición básicas Como son la forma de edición por patrones Que son más simples Esta es una matriz de patrones Acá tenemos una metáfora del piano a la izquierda Fíjense que si yo subo un poquito el volumen Acá tengo un bajo Si yo escribo, digamos Por poner cualquier cosa con el lápiz Con la función del lápiz Do Re, Mi Perdón Do Estoy escribiendo cualquier cosa Ahí está Do Acá está el Re Después, el programa simplemente va a ejecutar esas notas Es una forma de notación musical muy simple Ahí rebobiné y voy a Voy a reproducir solamente el bajo Lo que estaba escribiendo era la pista de bajo Voy a poner en solo la pista de bajo Y le voy a decir que reproduzca solamente eso Es lo que hice yo recién Formas de editar simples En las cuales inclusive no hay que ser tan músico para lograr hacer algo Bueno, Ross Garden es un mundo en sí mismo, ¿no? Podés hacer de todo Por ejemplo, en este momento nosotros estamos ejecutando esta música Esta composición Y el sonido está saliendo por este módulo de sonido que ven acá Pero yo podría buscar La idea de que la percusión fuera más realista Y podría Hacer salir el sonido de la batería Por un programa específico para batería ¿Sí? Que tiene una calidad impresionante que se llama Hydrogen Es un programa para batería Más allá de poder funcionar por sí mismo Puede funcionar como esclavo de Ross Garden Entonces, por ejemplo La batería que estaba saliendo Y estaba sonando así Podría sonar más realista Si yo le digo a Ross Garden Que Que ahora la batería la va a ejecutar Hydrogen Que es un programa especial para batería Es cuestión de presionar el botón derecho Y decirle que Hydrogen es la batería ¿Ven? La batería es mucho más realista Obviamente no se puede escuchar con el resto de los ¿Qué está haciendo Ross Garden? Está enviando eventos MIDI Acá ¿Sí? Hydrogen los está interpretando Otra cosa que tiene Hydrogen es que se puede humanizar Entonces de golpe a veces puede sonar bajito el volumen A veces puede sonar fuerte Dándole un toque más humano a la interpretación Fíjense auditivamente La diferencia entre Ese sonido de batería Y el otro sonido de batería Que estábamos escuchando Era así Mucho más electrónico Bueno Eso es para que se den una idea de que Los programas pueden interactuar entre sí En el software libre está Para músicos Está este concepto de que Y en el software libre en general De operar con módulos digamos Si te falta algo Bueno, existe un programa que seguramente puede ejecutar eso bien Por ejemplo, acá tenemos un sonido de guitarra Que suena, digamos Bastante floja Esta guitarra de acá No, acá Esta de acá Yo podría cambiarla y decir Bueno, quiero acá una guitarra distorsionada ¿Cómo hago? Se podría hacer de mil formas Yo voy a utilizar una de las formas ¿Sí? Hay muchas posibilidades Lo que voy a hacer es abrir otro sintetizador Que es generador de formas de onda No funciona con instrumentos pregrabados Sino que genera en este momento el sonido Es muy interesante por eso Y voy a decir Bueno Quiero una guitarra distorsionada Que sea generada en este momento No recuerdo cuál era la más linda Pero Esta no está mal Entonces es cuestión de decirle de nuevo a Ross Garden Que tenemos otro dispositivo En este caso Se llama Sin Ad Sub Fx Entonces le decimos que La guitarra esta Va a salir por Sin Ad Sub Fx ¿Ven? Lo que era antes una guitarra Pedorra Por decirlo de algún modo Es ahora una guitarra más Más realista El lenguaje argentino Me parece fundamental para describir En conclusión yo podría decir Bueno Yo podría decir Esta guitarra no me gusta como suena Bueno Quiero más distorsión Inclusive podría decir Bueno Me gustaría que tuviera Una especie de eco Para hacer una guitarra Digamos Que llene más O le quisiera poner otro efecto Ahí va variando todo el tiempo Bueno Más Que llene más Tap Track . La guitarra Piano Bueno, ¿ven? Se va complejizando un poco el esquema, pero partimos de un sonido muy básico y les digo sinceramente, es algo que se me ocurrió recién, pudimos modificar el sonido de la guitarra y de la batería, no modificarlo, sino usar otros módulos de reproducción. Podríamos haber usado cualquier otro módulo de reproducción, esto podría haber sonado de cualquier otra manera, la guitarra podría haber sonado como un piano, etcétera, la batería podría haber sonado como una batería tecno. Bueno, lo que da Rose Garden y lo que da el software libre y está muy bueno es todas estas posibilidades de conexión. Para los que son músicos y están acostumbrados a manejar programas de computación aplicados a la música, está bueno conocer un poco el concepto de de cómo se conectan los programas entre sí en software libre, que es mediante un kit de herramientas, un conjunto de herramientas que sirven para conectar programas entre sí, que se llama Jack, Jack Audio Connection Kit, un kit de conexión de audio, llamado Jack. Es un nombre recursivo, como GNU, Jack Audio Connection Kit. Acá está todo conectado, digamos, cómo se le cantó conectar a los programas, que estuvo bien, se conectaron todas a la placa de sonido, que ven a la derecha, por los controladores de ALSA, que son Advanced Linux Sound Architecture, o sea, arquitectura avanzada para el sonido en Linux. La batería, el módulo de reproducción de Sound Fonts, Ross Garden y la guitarra esa distorsionada que escucharon, se conectaron todos a la placa de sonido. Ahora, yo podría bien decir, bueno, yo quiero grabar esto. Está bien, ¿dónde lo grabo? ¿Cómo lo grabo? Y bueno, podría abrir un programa llamado Time Machine, o Máquina del Tiempo, y podría decir, bueno, todo lo que suena va a ir a Time Machine. Es un ejemplo básico, en realidad no es lo mejor del mundo, pero es un ejemplo básico de cómo funciona este asunto. Entonces, si yo reproduzco todo esto que estaba tirando y grabo en Time Machine, grabo en Time Machine, por ejemplo. Voy a poner Play en Ross Garden. Ven que se mueve el gúmetro acá de Time Machine. Bueno, si yo aprieto a grabar Estoy grabando Todo lo que suena por ahí Está entrando a Time Machine Batería Módulo de MIDI Guitarra Si desconecto algo Obviamente lo deja de grabar Ahí desconecto la batería Desconecto, desconecto el MIDI Y se puede grabar Puedo grabar solamente la batería Ese archivo que quedó grabado Después lo puedo abrir Y editar en un editor de audio convencional Por ejemplo, vamos a abrirlo De forma predeterminada Time Machine graba en la carpeta del usuario A ver si lo abro con Audacity Este no estaba preparado Este asunto Ahí está Grabó un archivo Con la fecha de hoy La hora en la cual fue grabado Y lo podemos ver y editar acá en Audacity Cuando yo fui desconectando instrumentos Se fueron dejando de grabar Más allá de que lo estábamos escuchando Lo que importaba era la conexión que había acá Entre los instrumentos y Time Machine Bueno Así como se conectan los programas de audio También se pueden interconectar Los instrumentos MIDI Es decir, si por ejemplo tenemos un teclado electrónico Lo conectamos al puerto de Joystick O lo conectamos por USB Podemos comandar cualquiera de estos sintetizadores En general lo que se hace es laburar con Rose Garden Y una vez grabado en Rose Garden Es más fácil porque Rose Garden se encarga de disparar Y manejar el resto de los sintetizadores Pero se podría conectar directo a Hydrogen Y interpretar algo en Hydrogen O se podría conectar a QSYNT O se podría conectar a SYNT AlSubFX Que es este programa que está acá Digamos Se podría hacer cualquier cosa Vamos a ver un poquito Algunas curiosidades Y algunas capacidades más Sobre estos programas Y sobre otros programas Este SYNT AlSubFX Es un generador Es un generador de sonido en tiempo real Con muchos parámetros modificables Fíjense La cantidad de perillas que hay Y si uno quiere Si se hace loco Y esta pantalla no lo asustó Puede apretar otro botón Y aparece esta pantalla Todo esto está hablando de un solo instrumento Y si uno es más loco todavía Yo no sé Debo haber perdido locura Acá está Puede apretar este botón que dice Change Y aparece esta pantalla Es decir En la cual ya podemos regular Los armónicos De las formas de onda Y variar Muchísimo El sonido Para que sea notable Tiene que tener ciertas condiciones Etcétera Son demasiados parámetros Yo conozco un 10-20% como mucho Pero Me doy mania para hacer Los propios instrumentos que necesito Por ejemplo Acá hay un bajo A ver si lo encuentro Analog Bass Este es un bajo que Sería interesante Igual Por ahí En estos parlantes No se escucha mucho Pero a ver Teníamos este bajo Bueno Si pongo el bajo Sin al sub effects Empieza a sonar así Pero lo puedo modificar Para que suene Más como un bajo Real Porque es muy tecno acá Ahí ya está tendiendo un poquito más Le falta mucho igual Con un poquito de ecualización Quizás Estoy buscando el ecualizador Correcto A ver Este puede ser Ahí está Si tuviéramos unos parlantes Un poco más Más pulenta Podríamos notarlo Un poquito más Pero digamos Con un poquitito de tiempo Se pueden modificar Los instrumentos Para Para lograr cualquier cosa Inclusive hay instrumentos Muy locos Vamos a ver Algunos más Estos son por ejemplo Pads Para hacer Que pueden servir Para hacer introducciones Vamos a escuchar un poquitito Lo maravilloso de estos sonidos Es que están siendo creados En este momento Son únicos Y casi irrepetibles Al poder darle parámetros Al azar Dentro de estas Perillas Van a ver que hay algunos Que dicen random Que ahora no los puedo encontrar Pero Hay algunos parámetros Que dicen random Al poder darle parámetros Al azar Podemos lograr que cada vez Que presionamos una nota Suene distinto Al igual que cuando tocamos Una guitarra acústica O eléctrica Cada vez que Pulsamos en la cuerda Suena distinto Podemos lograr que Un instrumento eléctrico Suene distinto cada vez Es decir que suena Menos técnico Menos tecno Digamos O más humano Menos sintético Aunque es sintético Digamos Tiene algo de humanidad Bueno Voy a salir De todo este concepto De conexión De programas entre sí Y voy a mostrar Lo que son Soluciones más Integradas Que buscan Hacer todo en uno Y simplificar La vida De músicos Que por ahí Están acostumbrados Otras cosas Por ejemplo Yo no soy del palo De este programa Que voy a mostrar Pero Porque viene De la historia De los trackers Que tienen en sí mismos Todos los amplios Y la secuenciación Y la síntesis Pero Este proyecto Tiene bastante futuro Desde mi punto de vista Y tiene un lindo presente Se llama Linux Multimedia Studio Le faltó poner GNU Adelante Pero bueno Linux Multimedia Studio Vamos a escuchar Alguna demo Que traiga Como para Dar una idea En general Se usa para hacer Música electrónica Vendría a ser Lo que En software privativo Es el Fruity Loops Pero Está en un estado Bastante primitivo Está en el 0.1.4 Tenemos acá Aunque debe estar En desarrollo Alguna versión superior Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, tiene un lugar en el cual se ponen los patrones, tiene un editor de patrones, que es de este que está acá, que es muy simple de editar, se pueden sumar y restar partes en el ritmo, generalmente está subdivido en negras o corcheas. Es muy simple, digamos, de manejar, pero bueno, yo particularmente no soy de esta historia porque soy de tocar el piano y grabar en Ross Garden, ¿no? Pero es muy divertido para jugar, se puede hacer fácilmente una batería, un bajo, piano, lo que quieran, guitarras, tiene síntesis también, tiene sintetizadores, creo que se pueden, estoy casi seguro que se pueden distorsionar los instrumentos, aplicar efectos. Bien, este se llama Linux Multimedia Studio, es bastante reciente el desarrollo, y es un poco inestable, pero la última vez que estuve jugando con esto no se colgó, así que es recomendable. Entre paréntesis, Ross Garden, que es el programa que vimos, es el secuenciador, está en la versión 1.2.4, es bastante estable. Hydrogen está en la versión 0.93, también es bastante estable. Y la batería que escucharon de Hydrogen, les voy a mostrar una cosita, que es un orgullo personal. Esta batería, es mi batería acústica, sampleada, acá. Por ejemplo, este sample, es del bombo, que tengo en mi casa. Al igual que el sample del redo, de los hablantes. Fue cuestión de pasarse unos días grabando con los micrófonos y ponerlo acá. Una vez que la sampleé toda, la pude sumar acá, y bueno, se puede usar, está disponible para toda la comunidad. Tiene muchas otras baterías, otros kits de percusión Hydrogen. Pero logramos una calidad bastante interesante con esta. En cuanto a lo que son baterías acústicas, o similes a las acústicas. Hydrogen también se maneja al estilo patrones. Se dibuja un patrón acá, donde tenemos bombo, redoblante, platillos, toms. Y es cuestión de escribir acá las notas. Y luego van a ser reproducidas en el editor de canciones, que está acá. ¿Sí? Estos cuadraditos celestes que ven son, en definitiva, patrones que fueron puestos en secuencia. ¿Sí? Uno detrás del otro, por eso se llama secuenciador. Como verán, les he mostrado tres secuenciadores, hay más, hay muchos más. Rose Garden, Hydrogen, que funciona como módulo de sonido también de percusión. Y Linux Multimedia Studio, que también es un secuenciador, y también es módulo de sonido. Hay unos cuantos secuenciadores. Después, porque esta charla, la idea también es mostrar los programas más interesantes. Hay muchos más, como verán, por ejemplo, este es el escritorio MIDI, entre paréntesis. En Music, desarrollamos unas formas de escritorios que tienen que ver con que cada tarea tiene su propio escritorio con sus íconos organizados. ¿Sí? Para poder mostrar rápido y de una forma amigable los programas que hay. Más allá de que están en un menú, divididos por categoría, lo que ocurre generalmente es que en los menús de sonido están todos tirados así, uno no sabe para qué sirven. Entonces, bueno, la idea de hacer escritorios... Esto es algo único de Music, lo cual es una de las pocas cosas, digamos, propias que tiene el sistema operativo de Music. Esta es la parte de MIDI. Si vamos a la parte de audio, va a mostrar otro fondo de pantalla y los íconos de los programas de audio. Al igual que si vamos a la parte general, nos muestra navegador, editor de texto, AVI Word, cuestiones generales, ¿no? Alguna cuestión de configurar video. AVI Word está en castellano, obviamente, con corrección automática, corrección de ortografía automática. Y están los otros escritorios, el escritorio de gráficos, que tiene programas para ver películas y programas para editar, como GIMP, Inkscape, NBU, Blender y CineLerra, que vamos a ver si, repito, pero vamos a ver si va a estar en las siguientes funciones, en las siguientes versiones de Music, pero no sé si va a entrar todo dentro de un CD cuando ponga todos los lenguajes. Francés, alemán, etcétera, portugués, no sé si va a entrar. Ojalá que sí. De todos modos, estamos planeando un DVD también, un live DVD. Music es un live CD, puede iniciarse desde la lectora de CD. No sé si conocen lo que es un live CD. Se inicia desde la lectora de CD, sin necesidad de instalar nada, si quieren lo pueden instalar. Tiene dos instaladores, el de Canotics y el de Nopix. El de Nopix y el de Ganotics. Y además, Music puede actualizar una instalación antigua. Si hicieron una instalación en el disco rígido, no es necesario reinstalar. Pueden cargar el live CD, inician el instalador, inician el actualizador de paquetes, le dicen en qué partición tenía instalado el sistema operativo, y gracias a esta particularidad del nuevo Nopix, que la tomé de ahí, digamos, encuentra los paquetes que están instalados y pueden actualizar todo el software que tenía instalado en su máquina. E incluso pueden transformar una distribución Debian, Ubuntu o Nopix en Musics. Con un poco de suerte también. Sí, tienen que tener un poco de suerte y ganan. Porque, bueno, hay algún paquete que por ahí queda perdido o alguna cosa. Si no tenían UDEV, y Music tiene UDEV, por ahí se genera algún problema, pero si son más o menos hackers, lo hacen. Esa es una nueva funcionalidad que tiene desde hace muy poquito tiempo Music. Bueno, les sigo mostrando, la foto que está atrás es una imagen hecha con Blender, no es una foto, es un renderizado de un dibujo de mallas, digamos, de alambrados digitales, hecho con Blender, que es el programa que estoy cargando en este momento. Yo no sé manejar, pero no me habían metido con el tema del video en Music hasta ahora, porque es algo que prácticamente desconozco. Pero bueno, puse estos programas porque di una charla para la carrera de multimedia en Bellas Artes hace unos días, y me pareció oportuno que ellos supieran que se podía editar video, se podía hacer animación en 3D, etc. Este es Blender. Así como lo abrí, lo cerré. Después, bueno, está el escritorio de Internet, que tiene Firefox, XChat, Game, Amule, no sé, las cuestiones normales, Netcar Config, War Dog, Guide Dog, Firestarter, Camel, Camel es mi programa preferido. Después está el escritorio de ayuda, que tiene documentación muy importante, tiene una introducción a la consola por Arturo Guanzo, que me cedió este texto hace más de un año cuando empezó el proyecto. Music tiene un año y algunos meses de existencia nomás. Tiene tutoriales, Music tiene un manual de usuario, eso es importante. Para mí, digamos, desde la concepción de... Music quiere transformar a los usuarios de Windows en usuarios de software libre. Quiere llevar las cuatro libertades a la gente que usa su hardware. Entonces, bueno, la idea era hacer un manual para quienes estuvieran un poquito perdidos. Y, bueno, tiene, por ejemplo, Administración de Sistema, es uno de los capítulos, todo en castellano, y también está traducido a inglés, y están empezando las traducciones de francés, alemán y portugués. Alemán no, pero portugués y francés sí. Administración de Sistema, por ejemplo, explica cómo funciona el escritorio, qué se puede hacer desde un centro de control, tiene capturas de pantallas como para ser un poco amigable, cómo iniciar un firewall, las cosas básicas, ¿no? Pero tiene cosas que... Esta por ahí está en otras distros, pero tiene cosas que no están en ninguna distro, como, por ejemplo, el hecho de los sistemas MIDI, que es lo que estuvimos viendo hoy, los programas como AsuFX, Jack, esto solamente está en Music. Formas de configurar Ross Garden, que son muy preguntadas en las listas de usuarios. Tenemos una lista de usuarios con 150 personas aproximadamente, hace seis meses ahora hay más gente. Bueno, en fin, mucha documentación producida para el proyecto. Acá ven algunos de los programas que estuvimos viendo hoy. ¿Me dicen la hora? Sí, ya sé qué es lo que puedo... Ah, no, me faltan diez minutos. Bien, vamos a ver un poquitito Ardour, que es el programa más grosso que tiene el software libre para grabar audio. Yo lo que voy a hacer es lo que hago siempre, que es cargar Ardour. Ardour, para que sea una idea, es para grabar bandas a alto nivel, pero lo pueden usar en su casa. Se está usando Mirror Image Studios, y en otros estudios de grabación, obviamente. Gilberto Gil grabó con Ardour. Hay gente grosa haciendo cosas. La gente de Mirror Image Studios alguna vez trabajó con Prince, es decir, hay gente grosa. Vendría a ser como un clon de Pro Tools, Ardour. Vamos a crear una nueva sesión. Aunque parezca muy complicado, el programa no es tan complicado. Eso es lo que quiero demostrar ahora en un segundito, si tenemos. Vamos a crear una nueva sesión. Le vamos a decir que queremos tener en esta sesión cuántas pistas podemos agregar. Cuatro pistas estéreo. Ahí las agregamos, las vemos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y bueno, si tuviera el micrófono conectado a la PC, podría grabar mi voz, pero como no lo preví, vamos a grabar. Vamos a cargar Hidrogen y vamos a tirar lo que salga de Hidrogen a Ardour. Con todo este sistema de conexión de audio, que se llama Jack, podemos hacer lo que queramos. Es decir, cualquier audio producido dentro del sistema puede ser incorporado. Vamos a cambiar de idea. Vamos a tirar mejor el audio de esta canción que presenté al principio y vamos a grabarlo en Ardour, que es un poco más llevadero. Ahí está saliendo por... Ahí está, listo. Pongo Play en el reproductor. Ese es un error que tiene, por ejemplo, Jack. No se solucionó. A ver, vamos de nuevo. Ah, ya sé cuál es el problema. Bueno, tenemos el reproductor. Este que está acá. Tenemos Ardour acá a la derecha. Si yo le digo... Si yo le digo... Que el canal izquierdo entre por el canal izquierdo del canal 1, ya ven que empieza a monitorear. Que el canal derecho entre por el canal derecho del canal 1. Ahí empieza a monitorear. Si subo el volumen del reproductor, Necesitamos escribir una nueva historia. Va a quedar grabado lo que esté tirando en este momento. No está todo bien, como dice la radio. No está todo bien, como dicen los diarios. No está todo bien, cuando pasan los años. No está todo bien. No, no. Bueno. Bueno. Me escucha pero no es acá, mientras me dure esa locura no puedo estar con vos. Bien, ahí grabamos. Fíjense que abrimos un archivo estéreo. Bien, fíjense que lo que les quiero mostrar es que no es tan complicado como parece. Voy a soltar un poquito el micrófono. Bueno, lo que voy a hacer es esa forma de onda que tenemos volcada ahí, empezar a cortarla, moverla y ponerla en diferentes partes para hacer un trabajo de lo que sería de mezcla o de edición cotidiana. Fíjense que incluso funciona mientras estoy poniendo play. Un hombre para tu prisión. Mientras me llegue la comida no puedo tener sol. Diversión. Pero no es acá. Diversión. Diversión. Hay mucha... Diversión. Hay mucha... Pero no es acá... Fíjense que incluso mientras corre el cursor puedo cortar y mover las partes de audio y hacer lo que quieran en esos lugares. Y cada parte de audio en realidad no está cortada en sí misma, sino que responde a un punto de entrada y un punto de salida. En realidad en este segmento que ven acá está todo el archivo. Es cuestión de ampliarlo. ¿Y ven? Está todo el resto del archivo. Es muy simple de editar y es muy versátil. Si quiero... A mí me cuesta más decir las cosas que hacerlas. Por ejemplo, si yo quisiera que baje el volumen de a poco en esta parte desde acá hasta el final, todo lo que tardé en explicárselos... Claro, hubiera sido más fácil hacer así, por ejemplo. Ahí ya hace un fade out. El programa parece muy complicado pero en realidad te simplifica la vida. ¿Ven? Va buscando volumen... De a poco. ¿Sí? Todas estas facilidades de edición que tiene hacen que sea un programa muy recomendable, altamente recomendable para los que tienen bandas, orquestas de cualquier tipo o quieren grabar audio, inclusive para grabar y editar reportajes o hacer edición de audio para video. Lo que tenga que ver con el mundo del audio, Ardow es espectacular. Incluso pueden mezclar los segmentos unos arriba del otro y, por ejemplo, decirles que mezclar un segmento con otro y que aparezca de a poco... Que se vaya uno mientras aparece el otro es simple. Por ejemplo, se pone uno encima del otro, se presiona el botón derecho, se le dice crossfade y creo que era ver... Así, edit. Y creo que se pone ok o algo por el estilo y ya se hace. Ahora no lo recuerdo. A ver, edit. Feed out. Feed in. Se edita. Se pone reset. Ahí se editarían los puntos. No me acuerdo cómo era. Pero la cuestión es que mezclaría estos dos segmentos entre sí, generando que salga uno de sonar y entre otro. Lo mismo se podría hacer bajando este segmento acá, haciendo que este entre de a poco y que este se vaya de a poco, ¿no? La curva, digamos, en la cual... Por la cual el audio entra y sale es editable, ¿sí? Como verán, acá es una curva logarítmica, en vez de ser una curva linear, que es esta curva, ¿no? Es decir, lo podemos manejar de muchas maneras. Y además tiene la posibilidad de poner efectos de sonido. Por ejemplo, si quisiéramos ponerle una cámara, sería tan sencillo como elegir una cámara desde la cantidad de efectos que hay, que hay como 150 o más. Es decir, bueno... Lo que pasa es que acá tengo un plugin audio estéreo. A ver, vamos a irnos por acá. Sería cuestión de decir, bueno... Agregamos un efecto de cámara. Dice que tengo cuatro señales activas. Sí, es cierto. Vamos a ponerle... Vamos a agregar... Claro, porque puse pistas de cuatro canales. Soy un animal. Yo quería poner pistas estéreo nomás. Bueno, ahí agregué una pista estéreo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar un poquitito audio. Nuevamente. En la pista... Ocho. Hoy tomé algo para estar mejor. Quisiera verte a los ojos sin fuego en mi interior. La ansiedad... Todo pasa rápido. Estamos grabando eso mientras se reproduzca otra cosa. No está todo bien, como dice la radio. No está todo bien. Hay muchas cosas tiradas. No está todo bien, como dice la radio. No está todo bien. Está muy fuerte el volumen. Bien. Por ejemplo, lo que quería explicar es que poner efectos no es tan complicado. Lo que me decía este efecto es que tenía demasiados canales para lo que puede dar el efecto este. Ese es un efecto de cámara. Vamos a escuchar solamente esta pista. Y vamos a ver que... Acá está. ¿Cómo sonaría eso con una cámara? Cámara. Ahí tiene la cámara en tiempo real. Eso es solamente cámara, digamos. Esto es una reverberancia que se generó en esa pista. Bueno, así como agrego una cámara puedo agregar ecualización, compresión, compuertas, todo lo que se maneja en un estudio de grabación profesional. Y todos los efectos que quieran. No hay límite en ese sentido. Al igual que la cantidad de pistas no tiene límite. Incluso pueden conectar un micrófono y grabar la voz con los efectos sonando. Con la cámara que va a tener, con la ecualización que va a tener, con la compuerta, el compresor, con todo el Chorus, lo que sea. La voz va a sonar como va a quedar grabada, pero después pueden cambiar todos los efectos. Y todo se procesa en tiempo real. Eso es gracias al tema de Jack, el kit de conexión de audio. Bueno, básicamente quería mostrarles eso, el proyecto Musics, los mejores programas que existen en este momento para MIDI y audio. Creo que no me olvido ninguno. Y algunos conceptos más. Ahí tengo unos CDs de Musics si quieren adquirirlos. Si tienen alguna pregunta, decime. Sí, vos me preguntás si tengo alguna recomendación para qué hardware usar. ¿Hardware de sonido? Bueno, requerimientos mínimos. Hay gente que ha grabado con procesadores de 600 MHz, 4 o 5 pistas en Ardor. Pero te recomiendo un procesador de 1 GHz en adelante. 256 de RAM mínimo, aunque yo grabé esa canción con 128 de RAM, pero fue un poco incómodo, digamos. Recomendable la última máquina que tenga, o sea, en el negocio. Y en cuanto a hardware de sonido, una Sound Blaster Live como mínimo, pero podés usar cualquier placa trucha. Que van a andar muy bien en cuanto a desempeño. No va a grabar bien, una placa trucha no te graba bien, ni te reproduce bien. Pero va a funcionar. Aunque es recomendable, mínimo una Sound Blaster Live o una M-Audio Delta, que son placas que vienen con 4 entradas, 4 salidas y con mucha calidad de sonido. Te permiten grabar con otras cantidades de beats, etc. El audio en GNU Linux requiere de mucho hardware si trabajás en tiempo real. Que es todo lo que estuve mostrando yo, salvo Audacity. Audacity no labura en tiempo real, pero todo el resto de los programas que estuvieron viendo laburan en tiempo real. Bueno, Linux Multimedia Studio tampoco necesita tanto, pero en general se necesita un hardware grosso. ¿Tiene alguna pregunta más? Sí, la página de musics.org.ar. Es más, te digo, yo tengo acá... Está bueno lo que me preguntás porque se conecta con la parte del proyecto de internet. A ver, pará, si lo encuentro por acá. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada, ¿no? Sí, un poquito. Un poquitito. A ver... Nada, esta es la página, la portada de Musics. Ahora la voy a mostrar. ¿Dónde está el malito index? Se ve mejor ahí, te digo. Es impresionante el proyecto. Bueno, va a cargar Firefox con la página... Destacamos siempre el tema de que está el manual del usuario, ¿no? Como para... Va, siempre no. Lo pusimos recién el icono este para que la gente sepa que existe un manual de usuario. Y acá en descargas o bajadas, haces clic ahí y tenés... Puedes bajar por torrent o por FTP desde GNU.org. En la portada también mostramos un poco la parte social de Music, que por ahora son charlas. Se han hecho... Quiero destacar esto. Se han hecho charlas desde el 6 de agosto del 2005 en La Plata, en Rosario, en Buenos Aires, en El Chela, organizada por Solar. Solar nos da mucho apoyo. Acá está el presidente. Tengo que responder a él, yo respondo al líder. Hice un seminario en el Linus College. En el Albert Tomás de La Plata se hicieron charlas, se hicieron charlas en San Nicolás a cargo de Claudio Portanova, que es un músico de... Profesor de música de San Nicolás. Se hicieron charlas sobre Musics en un liceo de Costa Rica con 20 y pico de profesores de música de Costa Rica que llegaron a la conclusión de que la única manera que podían implementar el software en la educación era con software libre y que Musics era la distribución adecuada porque era más sencilla. Se hicieron charlas en Córdoba a cargo de Juan Pablo Sastre, que es un capo, que le mando saludos si queda esto firmado, que siga colaborando porque es un capo. Se hizo un curso de grabación digital con software libre en Florianópolis, Brasil, en la cual se utilizó Musics para todo lo que es el audio, porque se hicieron cosas de escritorio con Famelix, que es otra distro. Ese curso duró 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. También con 20 y pico de profesores de allá de Florianópolis, Brasil. Para mí fue una satisfacción enorme. Además del tipo que lo dio, que es Gilberto Borges, otro capo, está remasterizando Musics para que soporte portugués de Portugal y portugués de Brasil en estos días. Y bueno, se hizo también una charla en el Crisol, el 16 del 9, hace poco, que la di yo presentando todos estos asuntos de las cuestiones sociales. Y nada, otra el jueves pasado y la última es la que hoy han visto. Básicamente quería comentarles todas estas cuestiones. Ah, y también hay un video para descargar de la charla del Chela, que pueden descargar prácticamente todas las boludeces que dije yo hoy. Las pueden descargar, es un video en formato OGL. Digamos, es libre, toda la documentación está bajo licencia FDL. La pueden descargar, modificar, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? No. BST es software privativo. Musics no soporta software privativo, pero hay similares. Hay similares. Rose Garden, por ejemplo, esto es algo que vos me preguntás porque seguramente manejás software con BST. Rose Garden tiene, vos decís, efectos o instrumentos MIDI BST. Ambos. Bueno, te voy a mostrar instrumentos MIDI BST. Los efectos que escuchaste, por ejemplo, esa cámara que puse en Ardor, es un efecto LADSPA. Es, digamos, así se llaman los efectos en tiempo real en GNU Linux. Tienen una altísima calidad y hay de todo. Y ahora están apareciendo desde hace poco los instrumentos DSSI, que son como los BST en instrumentos MIDI. Que Music fue la primera distribución en el mundo en tenerlos. Ahora tienen otra. Este es un efecto LADSPA MIDI. Una emulación de un piano Yamaha, de X7. Al cual se le puso una cámara en tiempo real. Todo esto funciona como interfaz dentro de Rose Garden. No tenés que salir a otro módulo para usar. No tenés que salir a un programa externo. Todo dentro, ¿sí? Eso es muy interesante. Eso es algo que toqué con el sintetizador mío. Mientras escuchaba lo que hacía el piano. Tiene, pero como habrán escuchado, tiene mucha calidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gente, les agradezco por venir. Si quieren algunos CDs de Music están ahí. Los vendo a cinco mangos y pueden colaborar un poco con el proyecto. Gracias. Como para agregar una pequeña cuestión. Muchas veces alguien se pregunta cómo se hace para soportar un proyecto de software libre. Cómo se hace para trabajar con algunas cosas de software libre. Cómo viajan las personas de software libre y demás. Y bueno, uno de los modelos de negocio que da resultado es, por ejemplo, realizar distribuciones y con algunas pequeñas ayudas por ahí, uno consigue viajar, hacer cosas y demás. Disculpame agregar una cosita. Agradezco enormemente a toda la organización de estas jornadas porque me trataron súper bien. Quería decir eso, capaz que me olvidé. Les agradezco mucho. Así como está el otro modelo de la remera, que andan por ahí afuera también, que pueden hablar. Este es un modelo súper válido y bueno, adelante. Ya preparamos la próxima charla que es la última.